Este panel tiene por objetivo, se supone, tratar o intentar una visión más o menos general o lo más general posible de lo que está pasando en Chile o de lo que podría pasar en Chile. No meternos estrictamente en la contingencia, en la contingencia mínima, sino que más bien un diagnóstico un poco más general. Cuando nos juntamos un poco a preparar esto, veíamos que este periodo de cambios o más o menos donde arranca el momento que estamos viviendo ahora, si es que lo tratamos de encontrar un periodo en el que se ajuste, digamos, arrancaría bastante las movilizaciones del 2011. Esas movilizaciones afectaron a nuestros invitados o nuestros invitados tuvieron una participación, han tenido participaciones directas. Harald lo sufrió en carne propia. Carlos Peña, de alguna manera, en sus escritos dominicales, ha concluido o ha dicho o ha dado a entender o yo he entendido que el pecado original, de alguna manera, del gobierno de Michel Bachelet podría estar en una mala lectura de esas marchas, de esas movilizaciones del 2011. Yo personalmente estuve en un montón de ellas, terminaste escribiendo un libro que lo tenía como telón de fondo, y Giorgio Jackson, que va a participar en un panel más adelante, que fue uno de sus cabecillas, podrá decir si es verdad o mentira una primera impresión que yo pondría arriba de la mesa, y es que esas marchas no fueron simplemente marchas estudiantiles. Sí, esas marchas comenzaron, la primera fue contra Barrancone, después vinieron más de una en contra de Hidroicén, después en algún momento hubo varias marchas homosexuales por los derechos de la diversidad sexual, incluso los cristianos se juntaron alguna vez en Plaza Italia y hubo marchas de zombis que congregaron a más de 10.000 personas en el centro de Santiago. Yo en ese entonces hubiera tendido a leer que había mucha gente que se quería hacer escuchar, más que causas duras, y más que frustraciones, yo diría incluso que ahí se manifestaban alegrías carnavalescas. Otra cosa es cómo evolucionó, y cuando se va cristalizando la demanda estudiantil, que ahí quizás se pasa de ciertos carnavales a ciertos rencores, o otras ideas del mundo. Pero el asunto, y la pregunta que aquí diría para Carlos y Jara, para empezar esta conversación, es, ¿era necesario efectivamente un programa reformista que pusiera al día la sociedad chilena porque había algo que nos estaba faltando, o el camino trazado por el que veníamos circulando era el camino correcto y bastaba con tener paciencia y confiarnos en un crecimiento sostenido? Este panel se llama Carta de Ajustes, y yo quisiera recordar que ese término viene de la televisión y consiste en poner, en coordinar y ecualizar la imagen con el sonido. Bueno, el asunto a preguntar sería, ¿había aquí una necesidad de ecualizar lo que se estaba planteando como sociedad, lo que Chile quería para lo suyo y lo que la gente estaba pidiendo? ¿Había una necesidad de corrección o no? Empecemos a conversar. Carlos. A ver, para hacer frente a esa cuestión, me parece a mí que lo primero que habría que hacer es constatar que quizá el principal fenómeno que ha experimentado la sociedad chilena durante todo el siglo XX, lo que va del XXI sin ninguna duda, es un rápido, extendido y profundo proceso de modernización capitalista que expandió el consumo, ensanchó la escolaridad hasta niveles prácticamente inimaginables, cambió las expectativas de las familias chilenas, y ejemplo de eso es, por supuesto, el hecho que hoy día tenemos la generación más escolarizada que nunca antes hubo en la historia de Chile, es decir, la gente que hoy día está entre los 18 y los 24 años es la más educada que nunca hubo y más educada que la que jamás pudo anhelarse en los programas políticos en Chile. Lo que ha ocurrido entonces es que, me parece a mí, esta modernización capitalista profunda, extendida, como digo, que expandió el consumo, igualó los signos externos de estatus entre las clases sociales, etcétera, lo que produjo fue, creo yo, un extendido proceso también de individuación, debilitó los grupos primarios de referencia, aumentó la autonomía personal, y la gente se tomó en serio, esto es lo que yo diría, los ideales normativos que subyacen a la modernización capitalista. Todas las formaciones sociales se sostienen en una fantasía que las anima, que inspira a sus miembros y que las legitima, la fantasía que subyace a toda modernización capitalista, es la idea de la meritocracia, es decir, la idea de que usted puede alcanzar tantos recursos como esfuerzos haga en la vida. Y lo que a mí me parece es que particularmente los jóvenes que salieron a las calles desde el año 2006 en adelante y muy intensamente el año 2011, se tomaron en serio la fantasía capitalista. Yo diría, los jóvenes son los únicos que han creído de veras en los ideales normativos que subyacen a la modernización capitalista y reclaman entonces que las instituciones, la distribución del ingreso, la educación, etcétera, se ponga a la altura de los ideales que el capitalismo, la modernización capitalista esgrime para legitimarse. Y, en consecuencia, lo que vemos en Chile, me parece a mí, es una suerte de desasosiego, de disonancia entre los ideales subyacentes al proceso social de la modernización, por una parte, y la capacidad que tienen las instituciones para satisfacer esos mismos ideales por la otra. Y esta disonancia, creo yo, es la que se expresa como un profundo desasosiego cuando uno examina, en términos generales, al menos las encuestas de opinión pública, porque lo que ahí uno puede constatar es el fenómeno absolutamente sorprendente que la gente suele estar contenta y satisfecha con su vida personal, consciente de una notable movilidad intergeneracional. Se saben mejor que sus padres y abrigan la absoluta certeza que sus hijos estarán incluso mejor que ellos. Pero toda esta gigantesca sensación, digámoslo así, de movilidad y de contento, coexiste con un malestar muy profundo respecto de las instituciones. Pero esto no es porque, y este es el punto que yo querría hacer, porque la gente quiera o crea que el proyecto de modernización que Chile emprendió en las últimas décadas haya fracasado, esté quebrado, y haya en consecuencia que amagarlo. Yo no creo eso, yo creo más bien que la gente está exigiendo poner las instituciones a la altura de las expectativas que el mismo proceso de modernización desató. El doctor Johnson, cuya vida registró, cuya vida parece registrada, por Boswell, desde luego, dice, según acredita Boswell, por supuesto, que la vida no es un progreso de satisfacción en satisfacción, sino que de deseo en deseo. Y yo creo que esto retrata bien lo que es la cultura de la modernización capitalista que suele tener, desde el punto de vista colectivo, objetivos móviles, objetivos que, cuando las sociedades los alcanzan, se deshacen, para que surja delante suyo, entonces, un nuevo objetivo que hay que esmerarse en alcanzar de nuevo. Yo creo que ese es el fenómeno que estamos viviendo hoy día en la sociedad chilena. Carlos emplea las expresiones de desasosiego, de disonancia, para describir un poco la sensación instalada en el espacio político del Chile de hoy. Me gustaría saber si Harold comparte esta percepción, si ve en esta disonancia, en este desasosiego, rastros de un malestar más profundo con el sistema institucional y con el sistema económico. Esa es la pregunta que te haría Harold. Muchas gracias por la invitación y quiero partir saludando a las ambas radios. Creo que han sido un aporte a la libertad de expresión en Chile. Y quiero agradecer a Anita, el esfuerzo que hay detrás, a los dos directores, Connie y Sergio, y a todo el equipo colaborador detrás de estas radios. Y para contestar directamente a tu pregunta, yo creo que cuando ocurren estos procesos de modernización, no solamente ocurren ganancias en bienestar material para toda la población y eso se traduce en más demandas hacia el proceso mismo, digamos, que se está viviendo, sino que también hay cambios culturales y valóricos profundos. Y esos cambios culturales hacen que los ciudadanos, de alguna forma, vayan creciendo en términos de su cultura cívica, en términos del control de sus vidas, porque al mismo tiempo con este proceso de modernización ha vivido un proceso de consolidación de la democracia. La gente en Chile siente que tiene mucho más control de sus vidas, que tiene muchas mayores posibilidades de influir, muchas más posibilidades de reclamar, sin que eso sea ningún problema. Y eso yo creo que es un poco lo que aspira, por así decirlo, el capitalismo democrático de alguna forma. Que los seres humanos sean más libres, que tengan más oportunidades de controlar sus vidas, que tengan más oportunidades de plantear sus inquietudes. Y lo que estamos viviendo, y el 2011 es una culminación de eso, es un proceso que partió en 1990, ¿no es cierto?, de fuerte modernización, al mismo tiempo de mayor consolidación de la democracia, y por lo tanto hay individuos que se sienten mucho más libres y que son más demandantes de las distintas instituciones. Por eso es que al mismo tiempo uno observa una declinación en la confianza de las instituciones que no es de ahora, sino que desde el principio, si uno pudiese fijar una fecha, digamos, ¿no es cierto?, en torno al 95, por ahí empieza a comenzar una leve declinación en las confianzas que por supuesto a propósito de las irregularidades últimas se han acelerado. Y por lo tanto lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, son ciudadanos un poquito más asertivos o bastante más asertivos, más demandantes, más críticos, más escépticos de las instituciones. Y que quieren mejor desempeño de las instituciones. Y lo que estamos observando yo creo que es básicamente una demanda por eso. Hay mucha insatisfacción con muchas de las instituciones, hay demandas por resolver problemas específicos y esas son las molestias que hay, que son molestias muy específicas hacia determinados problemas. Incluso parte de la movilización estudiantil tiene que ver con un problema real que había en Chile, digamos, que era una educación superior cara, ¿no es cierto?, y poco financiamiento para esos estudiantes. Entonces, todos estos problemas tienen gérmenes. Por eso a mí no me sorprende que Pato haya visto en esas movilizaciones también carnaval, haya visto alegría, porque son ciudadanos que sienten, que tienen más control de sus vidas, más libertad y pueden, por lo tanto, reclamar con más soltura, digamos, sin temores. Y eso a mí me parece que no es un símbolo de malestar, sino que básicamente de éxito lo que estamos logrando, digamos, como país. Harold, ¿dónde termina esta caída de la confianza en las instituciones? Porque estamos hablando de eso desde hace bastante tiempo y bueno, llegará un momento en que la cuenta corriente quedará en cero, supongo. Es que yo tengo matices, porque yo no soy tan, o sea, no me preocupa tanto que haya caído la confianza. Creo que es un problema que hay que recuperar y que tiene que ver con el desempeño de las instituciones, pero también es parte de ciudadanos que son más escépticos. Y que además, es curioso lo que pasa, porque se mezclan cosas. Por ejemplo, hay una encuesta que hizo el Instituto de Sociología de la Católica que le preguntan a la gente, ¿confía usted en los bancos? Y el 4% de la gente confía en el banco. Le preguntan a la cuenta correntista, ¿confía usted en los bancos? 15% confía. Después le preguntan, ¿confía en su banco? Y el 63% confía en su banco. Y esto se repite, yo creo, en muchos aspectos de la sociedad y eso tiene que ver con este proceso de que la gente conoce mucho de lo que es cercano y respecto del resto tiene unas ciertas apreciaciones generales. Pero eso no lo entiendo yo como malestar, porque al final los reclamos cuando uno ve las encuestas es por cosas muy específicas. La gente, por ejemplo, tiene temor de que las pensiones no sean buenas. Y efectivamente uno ve los datos y es razonable que tenga ese temor. Siente que en caso de una enfermedad grave de su hijo no puede pagar esa salud o ese costo. Y es razonable, de nuevo, porque nosotros tenemos un sistema que está semiconsolidado, que es propio de un país que todavía no alcanza niveles altos de riqueza, ¿no es cierto? Y esos son los malestares, son muy específicos más que este malestar difuso que se cree existe con la sociedad chilena. Pero yo la pregunta que me hago, te la hago a ti, Carlos, es en medio de este diagnóstico que yo creo que ya esta carbonada hemos revuelto como malos de la cabeza de que hay de confianza, de que las instituciones, etc. Y aceptando incluso que hubiera habido acá un proceso de evolución capitalista y que lo tendríamos que ver incluso si tú quieres ver de manera feliz. Pero el lugar al que se llegó justifica un ejercicio de cambio reformista, hay algo que poner a tono acá porque estamos diagnosticando, pero no estamos diciendo si hay cambios necesarios por hacer o no. Y no estoy pensando ahora en si las reformas, por ejemplo, del gobierno de Bachelet son precisas, exactas y bien pensadas. Estoy pensando más bien en si son necesarias de echar a andar en un proceso que nos tomará seguramente más tiempo el que algunos quieren. Porque, y con esto termino una idea, yo creo que la gran excusa de un cierto mundo para no hacerlo es decir que aquí hay una demanda de cambios revolucionarios y yo no la veo salvo en cuatro o cinco cabezas incendiadas y en el resto lo que veo es una demanda por algo bastante sensato, que es una participación mayor en el destino de sus vidas, una participación mayor en los beneficios de este crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Es necesario un ajuste? A ver, yo antes de responder esa pregunta haría un matiz respecto a lo que afirmaba Jara Aldenante. Claro, desde luego uno puede decir mire, en realidad no hay malestad, lo que hay es un éxito del proceso de modernización capitalista, pero la verdad es que el malestad, digámoslo así, es justamente la demostración del éxito del proceso de modernización capitalista, es decir, porque conforme las modernizaciones son exitosas, cambian las expectativas y actos seguidos generan ese cambio de expectativas malestar. La realidad se vuelve incómoda, la gente riñe con la realidad cuando sus expectativas se modifican. Agregaría eso para completar el análisis que antes improvisábamos, que en Chile también es posible observar un proceso generacional muy importante. Hay un cambio generacional, creo yo, tanto en el campo intelectual como en el campo de las élites y las nuevas generaciones suelen mirar con desdén, con desprecio a aquellos que le antecedieron. Cada nueva generación se sitúa, por decirlo así, en un escalón más arriba en la escalera de la historia y mira por encima del hombro a la generación que le antecedió, la considera torpe, cobarde, irresoluta, todo lo que hemos escuchado en este tiempo. Ah, y efectivamente también, creo yo, tenemos entre manos una cuestión generacional que es muy importante. Y por otra parte, agregaría finalmente que estos procesos sociales, por supuesto, no suelen manifestarse como una cuestión de mayoría siempre. Siempre son fenómenos de élite, las sociedades funcionan con élites que interpretan aquello que late mudo en la mayoría. En esto consiste el juego de la sociabilidad y la política. Y si uno atiende a este fenómeno, a mí me parece que efectivamente en Chile debiéramos convenir que hay efectivamente anhelos de cambio. El más notorio me parece a mí, por lo menos a nivel de la élite y de ciertos sectores que copan hoy día el campo intelectual, no cabe ninguna duda que hay un intenso anhelo no tanto de un nuevo contenido constitucional, diría yo, para ir a ese tema, sino más bien de un momento constitucional. Es decir, las élites parecen anhelar, estar anhelantes, deseosas, esperando un momento en que puedan deliberar acerca del tipo de comunidad política en la que queremos vivir. Recuperar ese momento inicial de la política, que muchas veces es una fantasía, desde luego, pero que también anima la dinámica y la lucha política, me parece a mí que es una cuestión que está latiendo hoy día en ciertos sectores intelectuales, en cierta parte importante de la élite política, y académica, y esa es una suerte de interpretación, creo yo, de un sentimiento mudo también que hay en las mayorías como consecuencia del desasosiego que yo delante diagnosticaba. ¿Y qué te pasa con eso a ti? Bueno, a mí me parece que esa es una cuestión que hay que satisfacer, ¿no? De una manera, claro, está distinta, me parece, al mero debate de si acaso hay o no que cambiar la constitución o el contenido constitucional, porque insisto, es probable que lo que la gente apetezca no sea tanto un nuevo contenido constitucional como tener siquiera la sensación que la fisonomía de la comunidad política estuvo por algún momento en sus manos, pudo deliberar y pudo decidir acerca de ella. Y esto también es parte de un proceso de modernización. A nadie le gusta sentir que depende de una voluntad ajena la suya, a nadie le gusta sentirse esclavo, arrojado por decisiones en cuya configuración no participó. Y es natural que una sociedad cada vez más autónoma como la que veíamos de antes, cada vez con más escolaridad, con más expectativa, bueno, siente que ha llegado la hora de deliberar y responder la vieja pregunta ¿cómo queremos vivir? Si a eso lo llamamos momento constitucional, yo no tengo ningún problema en llamarlo así. Además, parece ser que la respuesta previa no es admirable, por lo menos consensuadamente admirable. ¿Cómo? La respuesta anterior que vendría siendo la constitución del 80 no cuenta con la suficiente admiración como para solucionar sensatamente si no es el paso. Claro, que el problema que tiene la constitución de 1980 al margen de lo inadecuado de parte de su contenido acerca de lo cual ya se ha debatido suficiente y no vale la pena reiterarlo una vez más, al margen de eso digo, el gran problema que tiene es que bien o mal, yo creo que bien, pero bien o mal pongo importe ya a estas alturas, las élites hoy día dominantes, hegemónicas, talentosas, sin ninguna duda, han hecho también hegemónica la idea que la constitución de 1980 responde a una voluntad que no es la de la actual comunidad política y que seguir viviendo entonces a la sombra de esa constitución, al margen, repito, de cuál sea su contenido, importa seguir viviendo al amparo y modelando la vida colectiva al amparo de una voluntad en cuya configuración ninguno de nosotros participó. Y esta sensación de agilidad de la institución constitucional, digámoslo así, puede ser muy intolerable para una sociedad que sea modernizada, cuyos miembros, repito, son cada vez más autónomos, más desconfiados y más sospechosos de sus élites. Este es el fenómeno que yo veo que subyace en la cuestión constitucional. Si acaso eso es revolucionario o no, yo no lo creo revolucionario realmente. Yo no creo que Chile vaya a cambiar como consecuencia de ningún asalto utópico, violento, revolucionario. Es muy difícil que la sociedad chilena cambie más radicalmente de lo que ya lo hizo a la sombra de la modernización capitalista. Ese es mi punto. me quiero quedar con la tensión que señala Carlos entre élites y mayoría. Yo a diferencia de Harald, de Carlos y de Pato, que son inteligentes las 24 horas del día, yo la verdad es que con suerte podría tener pasos de inteligencia, pero nunca tan temprano en la mañana y quiero invitarlos a cambiar el eje de esta conversación e invitarlos a mirar el asunto desde una perspectiva a lo mejor completamente reduccionista, que es la perspectiva del liderazgo. A lo mejor lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años es que no hemos tenido gobiernos de mayoría verdaderamente. El presidente Piñera ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Después del episodio de los mineros llega a un PIB superior al 60, 65%, pero a partir de ahí comienza a descapitalizarse políticamente y su gobierno se convierte al menos en términos de opinión pública en minoritario. elegimos a la presidenta Bachelet con un mandato fuerte, contundente y al cabo de pocos meses comienza también a descapitalizarse y en función de lo que dicen las encuestas hoy día ella está con niveles de aprobación inferiores al 30%. Si bien es cierto que esta conversación no era para cucharear en la contingencia y en la actualidad más inmediata ¿no hay algo no hay no hay no hay no hay no hay no hay un punto de de fricción al menos digamos de que estamos con gobiernos que no están representando la voluntad mayoritaria? Bueno, sí, porque la la a propósito de lo que se conversaba hace un rato a mí me parece que la demanda por cambios es consustancial a las democracias y a las democracias modernas y por lo tanto la idea de que hay que tener cambio a mí se me ocurre que nadie discute y es la naturaleza los cambios lo que está en discusión y el aspecto interesante de eso es que ¿qué es lo que le ha pasado? Porque si uno mira un poco las encuestas a Piñera lo abandonaron los grupos medios relativamente rápido y curiosamente lo mismo le ha pasado a la presidenta Bachelet entonces ¿qué hay detrás de eso? Es un grupo son clases medias que de alguna forma no se identifican me parece a mí ¿hay un vacío de liderazgo nomás o hay más que eso? Es una combinación porque son líderes que no han sido capaces de satisfacer estas demandas de cambio que existen que son de naturaleza yo insisto que son de naturaleza bastante específica y me parece que esas de alguna forma no han podido ser satisfechas y se ha producido una cierta disociación mucha gente dice bueno es un lugar común decirlo entre la elite y la ciudadanía generalmente los que dicen eso son parte de la elite también y habla de lo que decía Carlos antes que al final hay un debate profundo en la elite chilena respecto de cuál es el modelo que quiere seguir y circulan digamos los grupos que tienen distinto poder pero lo interesante es que nada de eso ha dado en el clavo me parece a mí respecto de cuáles son las demandas que se quieren satisfacer y yo creo que lo que de alguna forma hay que buscar un equilibrio y los líderes políticos tienen que lograr es esta lo que yo llamo no sé un equilibrio entre cambio y estabilidad y yo creo que esa síntesis han fracasado tanto el presidente Piñera como la presidenta Bachelet en lograrla y yo creo que los futuros líderes y esta discusión va a ser bien importante la próxima elección electoral yo creo que va a estar muy centrado en esto cómo mezclar bien esta o cómo lograr esta ecuación y eso es lo interesante del país yo creo que es producto como decía de una ciudadanía que es distinta producto de todos estos cambios que hemos estado discutiendo que de alguna forma se ha producido una cierta no sé una asimetría entre el ciudadano y las clases dirigentes y ha producido este vacío liderazgo me dicen que ahora parece que vamos a invitar al público a hacer preguntas porque las nuestras están muy fome de manera otra cosa en todo caso lo que tú decías Bachelet terminó con 80% de apoyo la vez pasada o sea es un ciclo reciente que estamos hablando no yo me estoy refiriendo solamente al tema del 2010 para adelante si alguna pregunta Marta la voz si yo tengo una pregunta para Carlos Peña sobre la meritocracia yo no creo que la meritocracia sea capitalista creo que en el medio de hoy inventó la meritocracia con la meritocracia de la guerra que produjo la nobleza por lo tanto yo creo que la democracia trajo consigo la expectativa de meritocracia y por lo tanto eso es lo que se está demandando si uno pudiera resumir en una palabra lo que la población chilena tiene quiere es la existencia de meritocracia si miramos esta sala nos damos cuenta que eso todavía no sucede entonces si para poder hacer las cosas de manera distinta hay que hacer reformas porque como dice Einstein si la seguimos haciendo igual es bien difícil tener un resultado distinto entonces la pregunta es si acaso no es demasiado evidente que la demanda es de meritocracia de la modernidad de la meritocracia con o sin capitalismo porque yo creo que la discusión del capitalismo va paralela a porque también hay una tensión entre la idea de creer que el capitalismo no es capaz de traer la meritocracia sino que refuerza la no meritocracia bien a mi me parece que para examinar ese problema Marta habría que comenzar por convenir alguna mínima definición de meritocracia y sugiero la siguiente la meritocracia es un principio de distribución de oportunidades y de recursos según el cual las personas debieran tener tantas oportunidades y tantos recursos como esfuerzos hagan para obtenerlo y por eso pensamos intuitivamente que una sociedad justa es una sociedad que apaga o no toma en cuenta las desigualdades naturales que son producto de la cuna o de la SACH y en cambio premia y contabiliza a la hora de distribuir recursos el esfuerzo personal eso es una sociedad meritocrática y lo que me parece a mí es que no ha habido en general en la historia occidental otra sociedad que erija con mayor fuerza y expanda con mayor énfasis este ideal meritocrático que el mercado y la sociedad capitalista el capitalismo justamente se legitima no digo que satisfaga al principio digo que los grime para legitimarse se legitima esgrimiendo una y otra vez persistentemente la idea de que el mercado en realidad bien regulado acaba distribuyendo recursos en proporción al esfuerzo y las preferencias personales y apagando las desigualdades naturales o provenientes de la cuna este es el ideal que legitima en general a las formaciones capitalistas y lo que yo creo es que por lo mismo el capitalismo esencialmente inestable pero muy dinámico porque en la medida que esgrime ese ideal normativo para legitimarse acicatea a las personas justamente para que traten de poner a las instituciones a la altura de ese ideal este es el ideal meritocrático si uno revisara Marta cuáles son los principios básicos de justicia que podrían estar en competencia en una cuestión como esta uno diría mire hay un ideal de justicia que llamaríamos así libertariano total digamos de un capitalismo extremo conforme al cual cualquier distribución de recursos es justa si es el caso que quienes tienen más la adquirieron sin fraude o engaño esto es una una tesis tipo Gnosis digamos en el otro extremo uno diría la tesis de Marx de la crítica al programa de Gota una sociedad justa es aquella que pide a los ciudadanos tanto como puede como pueden y les devuelve tanto como necesitan la sociedad capitalista dice construyamos instituciones que apaguen las desigualdades meramente adscriptivas para que podamos premiar el desempeño este es el ideal normativo que yo creo que es profundamente capitalista y a mi me parece que lo que estamos viendo con todas las variaciones del caso y la intensidad por supuesto que también es muy disímil lo que estamos viendo de parte de la ciudadanía y de sus élites es el deseo de que las instituciones satisfagan este ideal está por verse si es posible que lo satisfagan o no por supuesto pero este es el ideal que anima culturalmente al capitalismo a mi me huele también que la meritocracia es la búsqueda de una virtud en el sistema capitalista de algún valor alto en el sistema capitalista porque no veo porque los que no tienen mérito tendrían que ser menos pero por favor revisemos yo les pido que revisemos acá está Giorgio que nos podrá corregir pero revisemos lo que fue la inspiración la demanda y el discurso del movimiento estudiantil cuando usted sitúa a la educación como la institución clave para mejorar todos los males que nos aquejan en realidad lo que usted está suponiendo es que si logramos construir instituciones meritocráticas habremos sanado buena parte de aquello que queremos sanar la única explicación de por qué la escuela está en el centro del debate público en Chile y la educación es justamente por eso la escuela una institución que no tiene más de 250 años dicho sea de paso es una institución meritocrática por excelencia la educación es meritocrática por excelencia José Ramón Valente bueno muy buenos días los felicito por el panel muy entretenido a Radio Duna por los 20 años a mí me ha tocado participar durante 20 años además en Radio Duna así que estoy particularmente contento aquí en esta celebración les quería preguntar lo siguiente ustedes han hablado mucho de este proceso chileno y la pregunta es para el panel y para quien quiera recogerla pero tiene algo de diferente este proceso chileno del proceso que han vivido otros países de Latinoamérica somos especiales en Chile estamos más adelante en la curva del desarrollo ¿qué nos distingue? a ver yo creo que esto es un fenómeno o sea es mundial o sea si los procesos de modernización que han acompañado al resto de América Latina y que han acompañado la hace usted ustedes no se recuerdan pero hace 20 años en Corea los estudiantes marcharon durante 4 años seguidos esa es la realidad o sea de nuevo un fenómeno parecido al chileno en términos de sus orígenes en América Latina lo que estamos viendo son presidentes que también han sufrido estos nuevos ciudadanos más empoderados hay mayor control se han consolidado las democracias latinoamericanas ¿no es cierto? si no hay que olvidar que hace 30 años nosotros vivíamos en dictadura digamos prácticamente toda América Latina vivía en dictadura hoy día curiosamente hay una crítica al funcionamiento de la democracia pero al mismo tiempo una alta valoración de la democracia que habla de estos ciudadanos un poquito más acertidos más escépticos ¿no es cierto? y al mismo tiempo también valoraciones mixtas por supuesto de los sistemas económicos que han construido esos países hay muchas críticas todavía tenemos altos niveles de desigualdad entonces lo que estamos viviendo es un proceso que yo creo que es relativamente general que es producto de esta modernización yo leí hace poco un artículo que decía que en París hay 7 marchas viarias de distinta intensidad algunos con más gente otros con con mucha gente digamos otros con muy poca gente pero eso yo creo que es la vida y nosotros claro vivimos en un proceso con muchos temores nuestra transición a la democracia vimos ciudadanos que estaban un poquito más apagados y tenemos ahora ciudadanos mucho más acertivos mucho más críticos y que de alguna forma ¿no es cierto? están expresándose y vamos a vivir así y van a ser ciudadanos menos leales esta idea de que un gobierno puede partir con un 60% de aprobación y terminar con un 60% de aprobación yo creo que no es la realidad digamos es un mundo así como las instituciones privadas están más desafiadas también las instituciones públicas y los gobiernos están más desafiados esto es una cosa que quedó para quedarse y que en América Latina también lo estamos viviendo y lo estamos viviendo en el Asia y lo estamos viviendo en otros lugares del mundo Héctor Otra pregunta en esta crisis de confianza que se ha instalado en la escena política y en la sociedad chilena en general ustedes a ver quiero saber cuál es el desenlace si es que hay un desenlace me imagino que los gobiernos este gobierno los próximos van a tener que negociar con esa crisis de confianza ¿cómo se recupera? ¿creen ustedes que estamos dando pasos atendibles a solucionar ese problema en este momento? ¿puedo dar un comentario para la pregunta? Sí yo vengo llegando a Argentina ahora que está muy entretenido el proceso eleccionario etcétera pero hay algo que sorprende allá y lo pongo porque aquí todos lo vemos en términos de confianza la ciudadanía despierta etcétera pero tú Harald pusiste otro tema que es interesante si algo a uno lo hace sentirse ahí en un país algo más desarrollado que el nuestro es porque se parecen muchas cosas a ese mundo europeo donde la razón no es una donde quienes dictaminan lo que es lo correcto no es uno son múltiples grupos de poder en Chile a la sofofa no le discute nadie de verdad tenemos una cut ultra debilitada a la lógica libre mercadista no hay quien le ponga por el lado un bienestar de trabajadores con una fuerza verdaderamente vigorosa tú en Argentina te encuentras con un mega millonario un presidente de la república y un par de dirigentes gremiales y no sabes quien habla con más carácter aquí hay un mundo un pequeño grupo de poder económico muy poderoso que genera un diálogo que se encuentran en el CEP y generan un diálogo con la presidenta de la república pero afuera de esa reunión quedó todo el resto del país y yo me pregunto si no falta acá también un aumento una valoración de otras lógicas de reflexión o sea así como unos piensan en la rentabilidad de una empresa habrán trabajadores que piensan en el bienestar de su familia y si son muchos de esos trabajadores algo tendrán que decir en el debate público no está devaluado una serie de otras razones también en esta comunidad que falta darle que no es ser loco ser demente y ser un extremista el que quieran hacer saber sus puntos de vista con cierta personalidad termino esto con una frase en Argentina tú planteas la reforma laboral chilena y salen todos los trabajadores a la calle por ese retroceso neoliberal ahora yo introduciría algunos matices en todo esto a propósito de la pregunta de José Ramos Valente supongo si acaso Chile es excepcional en algo yo creo que seguimos siendo excepcionales en el panorama latinoamericano sin ninguna duda tenemos creo yo relativamente instituciones más estables un estado más consolidado una clase política creo yo que con todos sus defectos que los tiene y en abundancia sigue siendo relativamente prueba razonable y en la que podemos seguir confiando es verdad que en estos días pareciera que la clase política está llena de pícaros de sinvergüenza oportunista en favor de su propio interés personal pero tampoco exageremos el diagnóstico no es cierto que nuestra clase política se agote en esa descripción seguimos teniendo una clase política comparada diría yo con el resto de América Latina sigue siendo bastante razonable y tenemos todavía creo yo en la izquierda o en la centro izquierda grupos de intelectuales que también siguen siendo una excepción en América Latina el tipo de izquierda que había en Chile la centro izquierda que modernizó Chile aunque hoy día se avergüence de ello durante dos décadas bueno es una izquierda muy distinta a la que brotó en el resto de América Latina entonces yo sugeriría no exagerar el mal diagnóstico respecto de lo que somos porque seguimos siendo creo una excepción en ese sentido ahora respecto de la cuestión de la confianza yo haría otra distinción distinguiría entre la confianza personal y la confianza abstracta que las sociedades modernas y complejas ponen en las instituciones porque las sociedades pequeñas endogámicas donde como recién describía Patricio el grupo o la clase dominante se entrelaza y se relaciona consigo misma en lugares de comensalidad en lugares de recreo bueno como es la sociedad chilena allí claro la única confianza que importa es la confianza personal las sociedades tradicionales capturadas por un pequeño grupo dominante erige a la confianza personal derivada del linaje de las relaciones familiares de la comensalidad como el factor clave de la sociabilidad lo que está ocurriendo en Chile es que justamente como consecuencia de este sorprendente cambio que ha producido el proceso de modernización esa confianza es la que se ha deteriorado la confianza personal pero las buenas sociedades logran sustituir la confianza personal por la confianza impersonal y abstracta esa es la que tenemos que construir ¿no? no la confianza consistente o derivada del hecho de compartir una misma trayectoria vital un mismo hábitus religioso unos mismos lugares de consumo o de comensalidad ese tipo de confianza es propia repito de las sociedades endogámicas al interior de la élite que logra dominarla y hegemonizarla las sociedades democráticas logran construir confianzas más diversas más abstractas y en ese camino creo yo estamos tenemos que hacer esfuerzo por transitar desde la confianza meramente personal a una confianza más impersonal y más abstracta pero eso supone instituciones instituciones más reconocidas instituciones más sólidas probablemente sin ninguna duda ahora de nuevo hay que hacer otra distinción ¿verdad? cuando uno habla de instituciones lo primero que a las personas se les viene a la cabeza es la idea de una nueva legislación es decir instituciones en el sentido formal yo preferiría emplear la palabra instituciones en el sentido de reglas que rigen nuestra convivencia y que se construyen más o menos espontáneamente mediante la interacción también estamos en un proceso diría yo de construcción de instituciones informales que guíen nuestras interacciones ¿no? de alguna manera en Chile estamos asistiendo a una especie de circulación de las élites los miembros de las élites están cambiando un efecto que va a producir el desprestigio que ha padecido nuestra clase política por hablar así es que muchos miembros que hoy día lo son de la clase política y de los grupos dominantes van a tener que abandonarlo y van a ser sustituidos por otros y va a comenzar un proceso de circulación de las élites estamos viendo también en el campo intelectual una cierta disputa por la hegemonía que también cambia las voces en el campo intelectual es un proceso inevitable que yo no creo que nos conduzca al abismo ni al despeñadero ni nada que se le parezca nos va a conducir a un cambio razonable en el mediano plazo me parece a mí sobre todo si asistimos a él no con tanta ansiedad y no provistos de anuncios apocalípticos tanto de la izquierda como de la derecha de la izquierda porque si no cambia nada vamos a terminar en una debacle total y la derecha porque si algo cambia todo se va a ir abajo ninguno de esos dos puntos de vista son razonables finalmente y sabemos que no son razonables son temores atávicos reacciones meramente personales carentes de toda racionalidad las sociedades evolucionan mediante interacciones es razonable que las élites cambien se permeen por nuevos grupos circulen se renueven y construyamos poco a poco nuevas confianzas nuevos liderazgos nuevas hegemonías en el campo intelectual en eso consiste la vida en sociedad y sobre todo la vida en sociedades modernas complejas diversificadas de momento no se va a acabar el derecho propio de aparecer Giorgio eso dura un ratito más todavía así que tranquilos los presentes tenía una pregunta para Carlos pero también podría ser para Harald la dividiría en dos uno con respecto a la meritocracia ¿cómo puede ser compatible la versión o la definición de meritocracia que tú dabas Carlos con la acumulación finalmente con la herencia y la acumulación por un lado y en segundo lugar con la valoración del mérito por parte de la sociedad o sea por parte del mercado por ejemplo por poner ejemplo cercano yo tengo amigos y también parientes que pueden tener alguna discapacidad y bajo la lógica de la meritocracia pura no habría razón por la cual esas personas deberían tener un trabajo o debieran tener alguna función social en la sociedad entonces ¿estamos realmente asistiendo a una validación o queremos realmente buscar una validación del concepto meritocracia puesto desde el punto de vista del esfuerzo propiamente tal o lo que estamos asistiendo es a una combinación de meritocracia más acumulación y de meritocracia más segregación de aquellos que no son valorados por la sociedad a través del mercado y del valor de su esfuerzo porque nadie podría poner en duda que el esfuerzo de cualquier quizás empresario es al menos o sea perdón de cualquier trabajador o obrero es al menos igual o mayor que el de un empresario pero son valorados de manera distinta entonces yo creo que ahí hay un cuestionamiento realmente al concepto de meritocracia y su acumulación a través de la herencia también y la segunda pregunta quizás para no tener que interrumpir de nuevo tiene que ver con algo que quizás no se ha mencionado y que tiene que ver con los fenómenos sociales que estamos viviendo en nuestra época que involucran en la tecnología que cambia radicalmente esta percepción que se ha acumulado durante tanto tiempo de una especie de despotismo ilustrado por parte de las élites de que nosotros tomamos las decisiones porque sabemos más que el resto yo creo que eso está siendo cuestionado diariamente por un fenómeno democratizador que también tienen las tecnologías y finalmente con un cuestionamiento al modelo de democracia representativa es que tan que tan que tan exitoso y eficiente o eficaz puede ser un modelo de democracia representativa donde los representantes no están tan bien preparados como quienes están afuera eso a ver brevemente para darle la palabra a Jara sobre esto pero a mí me parece que el tema de la meritocracia y sus relaciones digamos así con la herencia es decir con la transmisión de ventaja de una generación a otra de padres a hijos por ejemplo que provoca la acumulación histórica de capital bueno es parte de un intensísimo debate en la literatura clásica por supuesto hay autores que por esa razón eran contrarios a la herencia pero lo que ocurre es que la vida social no solo se guía por un solo principio normativo ¿verdad? las sociedades se organizan en base a un cierto ideal distributivo como el principio meritocrático por una parte pero por otra parte y para citar nada más de paso uno requerimos desde luego tener principios que alienten e incentiven el esfuerzo ¿no? y eso es una de las tantas justificaciones de la herencia incluso aquellos que más se oponían a la herencia durante el 17 y el 18 aceptaban que si los padres no pudieran transferir ventaja a sus hijos entonces no tendrían incentivos para esforzarse llegado a algún punto de su vida y la sociedad en conjunto se empobrecería entonces el principio meritocrático tiene que coexistir en la vida social con otros tipos o principios de organización social a mí me parece que los jóvenes Giorgio en el movimiento estudiantil pero claro son jóvenes tienden a dirigir un solo principio como si fuera descriptivo de la sociedad que podemos y queremos alcanzar cuando la verdad que las sociedades se organizan por una mezcla relativamente promiscua de varios principios pesando a veces más unos que otros si tuviéramos una sociedad estrictamente meritocrática tendríamos que borrar del todo la cuna y como decía Platón en la república no lo decía así desde luego pero Platón creía en el capítulo 7 de la república que la sociedad perfectamente justa sería aquella donde la familia no existiera porque el principal transmisor de ventaja heredada en la familia desde las capacidades lingüísticas el capital social el linaje etcétera pero todos sabemos que no podemos suprimir la familia porque también la valoramos en consecuencia una buena sociedad es una sociedad que tiene como ideal aspiracional un ideal normativo con el meritocrático pero que no descuida que los seres humanos también somos egoístas queremos internalizar el fruto de nuestro esfuerzo y en consecuencia también cuidamos reglas de incentivo moderamos la herencia por supuesto no la transformamos en el árbitro final de todo pero también la aceptamos dentro de cierta medida etcétera las sociedades son desgraciadamente imperfectas la filosofía política no consiste en imaginar cómo sería el jardín del edén porque tal cosa no existe yo creo que las sociedades modernas son también pluralistas y eso significa que se organizan sobre la base de distintos principios y muchas veces las comparaciones de estos valores son inconmensurables entonces tú tienes que de alguna forma porque claro no es cierto Platón como decía Carlos tenía muy claro esto o sea que la familia era la principal fuente finalmente de transmisión intergeneracional de privilegios si tú quieres o de valores o de determinadas y claro la educación un poco masiva intenta de alguna forma neutralizar el efecto de la familia ¿no es cierto? y eso es un poco el papel de la educación y en ese sentido volviendo a yo comparto un poco lo que decía Marta en el sentido de que hay una demanda no es la única demanda pero una demanda importante es que hemos construido un sistema educacional que supuestamente premia el mérito pero que no es tan así todavía las desigualdades de origen son demasiado importantes y creo que la base es lo que no sé si Giorgio o no pero mucha gente en el movimiento estudiantil tenía esta demanda real digamos y creo que es una demanda que la sociedad tiene que acoger y tendremos discrepanse y tendremos que discutir lo respecto de cómo logramos tener esa sociedad más meritocrática pero indudablemente que ese principio está y es fuerte en toda sociedad moderna es un principio muy fuerte y esto hay que acompañarlo con otros valores que son importantes con otros principios que de alguna forma a veces no son totalmente compatibles con eso y lograr ese equilibrio yo creo que es la clave de las sociedades democráticas modernas y va a ser imposible lograr tener exactamente una priorización específica ¿no es cierto? decir este principio y eso se va a ir determinando un poco en función de la dinámica de los distintos momentos sociales yo no veo ahí que podamos resolver de alguna forma así de una forma casi matemática digamos esta situación y yo me quedo con la idea y lo vuelvo a repetir creo que estamos viviendo un periodo que es tremendamente interesante o sea yo no le tengo temor no creo que haya aquí hay formas de aproximarse a los cambios que requiere el país que son de distinta naturaleza esas ideas van a estar compitiendo hay distintos intelectuales hay nueva gente que está formándose se está volviendo más horizontal la sociedad chilena y eso es positivo hay gente con más voz la democracia tiene que alimentar digamos no es cierto todos esos procesos pero yo creo que tampoco podemos pensar de que de que vamos a poder reemplazar de alguna forma la democracia representativa y ahí yo encuentro que estamos tremendamente empantanados esta idea un poco utópica de que vamos a poder de alguna forma superarla a través de algunos esquemas de participación a mí me temo y de repente lo que decía Pato no sé porque muchos de estos ejemplos que mencionaba hasta qué punto no es corporativismo o sea la sociedad latinoamericana es tremendamente corporativista es terrible pero hay más corporaciones que acá entonces no sé no sé si realmente representa por así decirlo a la ciudadanía cuando se dice quiero representar la ciudadanía y finalmente se privilegia el diálogo con ciertos actores yo creo que eso le hace muy mal a la sociedad democrática y además desde el punto de vista de conseguir los objetivos que uno querría entonces cómo combinar adecuadamente participación con representación creo que es un gran desafío la modernidad y yo no tengo una solución para eso pero también hay que reconocer que hay un riesgo grande de que esto se corporativice y eso no me parece que sea positivo tampoco para los países nos aguardan otros dos paneles espérate hay una pregunta que de Álvaro Sallero ah perdón mira se supone que yo no debo preguntar pero en todo el debate chileno yo veo lo siguiente la gente se inventa un paradigma que no tiene nada que ver con la realidad entonces después a ese paradigma le dicen no es que hay que arreglarlo así, así, así que tampoco tiene nada que ver con la realidad y finalmente la lucha se transforma en la lucha de poder para ver quién obtiene más recursos no tengo que preguntarle a los rectores que están aquí de las universidades privadas donde después del movimiento social entonces las universidades estatales que yo defino todas las universidades estatales como la católica todas esas universidades estatales para mí porque reciben un enorme enorme recurso del Estado entonces dicen no, pero vamos a los aportes basales o sea queremos recursos sin trabajar entonces a mí me preocupa la forma que se plantea esto por ejemplo el capitalismo yo creo que nadie puede discutir que en Estados Unidos o en Estados Unidos es el paradigma del capitalismo moderno no Alemania que tiene ciertas cosas corporativas no Francia que tiene es Estados Unidos y qué pasa en Estados Unidos las preocupaciones que nosotros tenemos acá primero hay una libertad enorme para que cada uno haga la institución a la forma que le parece mientras respete la regla principal que hay en Estados Unidos que va a que impuesto segundo las universidades privadas estas que son el Harvard, MIT Chicago por ejemplo Chicago 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 hace 10 años hizo la revolución que nosotros queremos hacer acá hace tiempo y qué pasó en estos 10 años a los alumnos de pregrado no se les pregunta el ingreso primero se les admite y después que están admitidos la universidad ve cuánto ese alumno puede pagar y si no puede pagar nada lo ve que entero qué transformación ha hecho esto esto ha hecho que lo que se define blancos en la universidad de Chicago en el undergraduate ha caído 10% una nota que les pongo al margen nosotros no somos blancos nosotros somos latinos o sea de origen hispano en la encuesta nosotros no consideramos blancos y ha aumentado el número de latinos y negros en forma importantísima en la universidad de Chicago en el undergraduate 15% qué significa esto significa que en un mercado capitalista en una universidad que ustedes ya conocen porque en Chile es muy conocida lo que los chilenos pedimos o que yo encuentro bastante justa esa petición se hace en forma racional se admiten los tipos por mérito después se ve y eso es el capitalismo americano y de dónde salen los recursos todos estos privados todos todas estas son donaciones de distintas empresas públicas segundo el tema de la herencia en el capitalismo finalmente el capitalismo produce una acumulación tal que los tipos no saben qué hacer con la plata no en Chile porque en Chile los capitalistas son pesquitas pero mira lo que pasó con Gates 90% de su fortuna para mira lo que pasó con Buffett entonces quiénes son los Rockefellers hoy día que eran los que dominaban Estados Unidos hace 100 años atrás prácticamente no existen pero hay una universidad Rockefeller hay varias universidades está la fundación Rockefeller está la fundación Ford entonces lo que yo les quiero decir es lo siguiente Marta recién decía que la sociedad capitalista lleva a ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? después decimos que los problemas que tiene la educación en la universidad chilena es debido a la sociedad capitalista ¿dónde es eso? si el problema principal que tienen los estudiantes es que se les dieron becas al 8% que son impagables pero eso es un gobierno socialista uno no puede si eso hubiera sido estos privados tú no le das becas a una persona que no lo puede pagar el Estado la entonces yo creo que nosotros creamos y esto en todo tipo de cosas la constitución la constitución es una cosa que si podríamos crear un aspecto pero no hay nada dramático ahí no vamos a inventar un sistema donde el sistema de votación sea distinto cada persona un voto no va a cambiar yo tengo la impresión que creamos los enemigos de papel y cuando creamos ese enemigo de papel siempre es fácil discutirlo y yo les digo si tanto hablan la sociedad de capitalismo bueno discutamos cómo se resuelven este problema en Estados Unidos y se resuelven de la forma más democrática y eso no quiere decir que Estados Unidos no tenga problemas porque tiene pobreza y porque tiene otros temas pero por ejemplo el tema de universitario hicieron el mismo experimento que acá no a los precios locos de acá pero se le dieron becas a precios que no se pueden pagar eso es crédito no se puede hacer eso nadie si esto fuera todo por el sector privado Estados Unidos igual fue un programa público si no fuera si fuera el sector privado tú no le das beca a personas que no pueden pagar tú le tendrías que dar simplemente o sea crédito pero simplemente becas entonces está bien pero Álvaro ahí en tu si la pregunta se la dejó muy bien pero en tu exposición ahí creo yo no quiero decir confusiones pero digámoslo así un cierto abuso de los términos porque decir que el único modelo de capitalismo es el de Estados Unidos me parece erróneo no, no, no dije que el último el más extremo bien en consecuencia hay otros modelos de capitalismo alternativos en los que uno podría pensar Japón es un modelo de capitalismo sin ninguna duda Alemania también y son modelos distintos al de Estados Unidos en segundo lugar me parece a mí que extrapolar la situación de Estados Unidos en las universidades como lo acabas de hacer respecto de Chile es también erróneo en Chile mientras en Estados Unidos el mercado de la filantropía es muy fuerte intenso en Chile es profundamente endogámico y de origen profundamente religioso y católico ¿y por qué pasa? de manera de manera que la cuestión es radicalmente distinta ¿no? y eso es por factores culturales y tampoco estoy de acuerdo con la visión que tú tienes de la política como si la política fuera una actividad de mera ensoñación es decir como si algunos intelectuales ociosos y carentes de otro que hacer más productivo se dedicaran a imaginar sociedades posibles y luego convencieran al resto de los incautos a pelear y a esforzarse por ellas esa es una mala descripción de la política la política Álvaro tiene mucha importancia nos permite experimentarnos como miembros de una comunidad como ciudadanos al margen del origen socioeconómico que poseyamos al margen de la trayectoria vital que tengamos es muy importante como experiencia de sociabilidad la política ¿no? no podemos creo yo cometer el error que alguna vez se cometió en Chile y que todavía se cuela en encuentros como este de creer que una buena sociedad es la suma de mercado y políticas públicas racionales no es así la sociedad todas las sociedades funcionan con política ¿no? porque la política es el momento en que las personas con prescindencia repito de su origen y de su cuna pueden experimentarse a sí mismos como sujetos en condiciones de igualdad con cualquier otro y tener siquiera por un momento la posibilidad de deliberar todos en conjunto como es la sociedad que queremos vivir esa dimensión de la sociabilidad que es la política y que particularmente es la política democrática por favor no la olvidemos no nos confundamos no porque tengamos motivos circunstanciales para quejarnos de los políticos echemos la política por la borda sería un error muy grave no, no yo no he dicho eso jamás de partida yo tengo una gran estima por lo que es la política en Chile está muy bien y hacer del modelo norteamericano no, no, no lo que quise decir pongámonos ese paradigma y veamos cómo se resuelven las cosas dentro de ese modelo con los mismos con errores lo que te quiero decir es que no es equivalente capitalismo a que no hayan becas no, pero espérate lo que quiero decir lo que quiero decir es que hay formas de resolver esto porque lo que se está diciendo es que mientras haya una sociedad capitalista con herencia por decirlo de alguna forma el sistema nunca evoluciona eso no es cierto todos los ricos de Estados Unidos de hoy día son nuevos por lo tanto evoluciona yo no dije que había una sola forma de capitalismo al contrario dije que Estados Unidos era la forma más abierta capitalismo y por último yo no justamente una de las cosas que a mí me integran más personalmente a mí es porque en Chile no hay filetropía ¿sabes por qué no hay? a mi modo es porque cuando tú haces filetropía yo estaba en cama enfermo cuando se hizo la teledón del año 2010 y una señora empresaria dio mil millones de pesos y leí los comentarios los comentarios eran déjanos vivir en este país porque para ti es una porquería o sea aquí en Chile no se aplaude el filetropía no se cree que es una compra de voluntades entonces no quiero entrar en esos temas lo que yo simplemente quise decir y jamás diría que la política no es una cosa importante y que los políticos yo diría que los políticos nuestros en general en todos estos problemas que hemos visto son problemas de financiamiento no de robo entonces yo esa tesis yo la defendió ante todo el mundo yo simplemente lo que quiero decir es que la oculta sociedad nosotros decimos dentro de esta sociedad no se puede hacer esto eso no es efectivo hay sociedades que lo hacen y lo resuelven de buena forma y hay otras capitalistas que lo hacen y lo resuelven de mala forma pero en general el problema que se produjo con los estudiantes con estas becas impagables es un tema que hizo el Estado Jara quería decir algo yo creo que lo importante es que Estados Unidos desarrolló llegó a ser lo que es Estados Unidos fue un proceso de liberación largo provechoso para ellos con matices con crítica y nosotros estamos construyendo nuestra sociedad o sea también tenemos que tener este proceso de liberación y yo creo que hoy día estamos partiendo por así decirlo después de haber vivido una transición donde había muchos temores donde había riesgo y la gente percibía lo que ha pasado es que estos ciudadanos que hoy día están como se sienten más en igualdad de condiciones quieren partir este proceso de liberación de nuevo quieren de alguna forma discutir y van a equivocarse y van a aprender de los errores y van a ir mejorando yo creo que en ese sentido no sé muy bien cuál es el modelo que los chilenos quieran darse pero lo importante es que haya estas discusiones que se enfrenten que de alguna forma se vaya generando yo tengo mis particulares opiniones respecto a lo que creo que es mejor para Chile pero yo creo que este va a ser un proceso que se va a ir dando y creo que es positivo lo que estamos viendo yo no veo esta cosa alarmista y no sé mucho cuáles van a ser los resultados pero estoy optimista respecto a Chile y creo que lo que va a ir primando son creo personalmente creo que nuestro grupo medio son altamente sensatos de ir primando una cosa razonable en el tiempo pero vamos a tener que ir probando ensayando y errando yo creo que eso es parte del ejercicio de liberación democrática estamos un poco sobrepasados del tiempo nos quedan dos paneles quiero agradecer a Jara Albelle y a Carlos Peña sus planteamientos y la atención y las preguntas de ustedes muchísimas gracias aplausos 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 aplausos